¿Qué tal anime gamers? Espero que estén super genial el día de hoy y bueno me siento super contento porque otro capítulo más y otro día más con este fantástico juego de Saint Seiya Awakening y bueno en esta ocasión pues precisamente está apareciendo canon dragón del mar y saga de Géminis así es los dos gemelos están apareciendo para ser convocados algo que es bastante interesante y sin duda pues para muchos de ustedes eso les va a encantar demasiado así que bueno todavía tengo que juntar más joyas para poder reclamar todo eso pero bueno me han dado vigor y reclamación tardía me cuesta 20 entonces no prefiero dejarlo así pero vamos con esta historia y he estado trabajando bastante duro para que estos personajes pues se hagan más poderosos se hagan más competitivos contra los demás personajes contra los caballeros dorados y bueno he avanzado un poco más en la historia pero ahora estamos en la casa de cáncer así que bueno yo soy Maximus de Géminis y que comience la lucha y díganme ustedes ahí en donde están escríbanme aquí en la caja de comentarios combaten la casa de cáncer opta por creer en los milagros y los milagros se elegirán también Seiya y Shiryu fueron los primeros bueno la cuarta casa de cáncer ahorita les sigo diciendo díganme que les está apareciendo o si ustedes lo están jugando también hay varios que me están dando muy buenos consejos que raro el cosmos de Géminis desapareció repentinamente la casa de Géminis también me di cuenta espero que Géminis esté a salvo pero Seiya ¿dónde estamos? este lugar huele a podrido no hemos tomado un mal camino esta debería ser la cuarta casa la casa de cáncer ¿Qué? ¿Esta es la casa de un caballero de oro? en el momento en el que llegué sentí como si hubiera topado con un cementerio mira está apareciendo los muros de este templo voy a ver más de cerca los rostros de las almas acabadas por el caballero de cáncer ellos ellos están muertos no teman porque pronto te unirás a ellos conviértanse en marionetas de la máscara de la muerte vamos esto se va a poner intenso chicos vamos a hablar primero con ellos ¿qué pasa con los rostros en esa pared? son todos los rivales que he enviado al otro mundo y sus rostros aparecen en esta pared porque sus almas aún están bajo mi control mira de cerca esas caras hay muchas mujeres niños y ancianos también eran tus rivales no fueron más que pequeños sacrificios que ocurrieron al castigar a los hombres malos yo diría que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado tonterías mi cosmos se está encendiendo y voy a sella ve a la casa de leo y reúnete con Ayoria déjame esto a mí vaya que tenemos aquí el proyecto de ti pero hay que ser un viejo maestro Doko en vez de ocultarte en los cinco picos viniste a luchar ¿siri? ¿lo conocías? sí mi viejo maestro Doko que solía ser el caballero de oro de libra ha estado viviendo en aislamiento en los cinco picos en Rosan en China no sé la causa pero el gran patriarca envió un agente a los cinco picos muchas veces para forzar al maestro a regresar al santuario pero ¿puedes vencer tú solo a este caballero de oro? un caballero de oro debe vivir por la justicia y nunca matar inocentes y máscara de la muerte de cáncer ha roto gravemente este juramento por la diosa y por el maestro debo derrotarlo con mis propias manos bueno ahora veo tu determinación te lo dejaré a ti ¿crees que puedes vencerme? jajajaja te diré algo te enviaré a un lugar maravilloso y mis marionetas fantasmas se ocuparán de ti seki shiki mekai ha veo un meteoro destellando desde la posición del dragón ¿le pasó algo a Shiryu de dragón? Dios por favor protege a Shiryu de dragón a toda costa bendícelo para que esté a salvo y pueda volver a los cinco picos lo antes posible Shiryu es golpeado por la habilidad del caballero de cáncer ¿dónde estoy? ¿puedo ver de nuevo? ¿dónde estamos y quién eres tú? ya que dijiste ponerte del lado del villano te dejaré probar mi dragón naciente bueno chicos estoy practicando mi dicción en el doblaje porque bueno hay un proyectito por ahí que se está poniendo bastante genial y solo les diré que tiene que ver con el caballero de cáncer también aunque no con máscara de la muerte con otro otro caballero de cáncer así que solo diré eso chicos y chicas no diré mucho más porque este no sé si te he permitido hablar de eso pero muy pronto van a saber noticias de esto toma esto está muy rápido no son los únicos que tienen almas del yomotsu y no son rivales para mí jore no cosmo yo bien más monstruos una persona viva no más de cinco bueno cinco personas vivas más de cinco personas vivas desaparece aunque vuelve a salir otro siempre bien chicos no pasa absolutamente nada todavía podemos derrotarlos esto se acabó es hora de que se pongan a dormir aunque tal vez son inmunes no no son inmunes para nada son inmunes están muertos ya riu saiken oh todavía queda uno no va a sobrevivir mucho lo siento pero es hora de que desaparezcas de verdad puedes volver al mundo de los vivos entonces por qué decidiste quedarte aquí y hacer lo que te ordene máscara de la muerte bajo el control de las ondas infernales el poder de la habilidad depende de la fuerza del cosmos si mi cosmos puede sobrepasar el de máscara de la muerte podrás salir de este lugar nunca te rindas aprovecha cada oportunidad que se presente y los milagros sucederán los milagros dices oh perdonen chicos sonó un mensaje sonó un mensaje ¿lo notaste? ¿cómo llegaste aquí? ¿cómo puedo usar las ondas infernales? puedo crear una entrada a la colina del yomotsu eso significa que puedo visitar o abandonar este lugar a voluntad cuando me plazcan en cuanto a ese sujeto estaba hablando demasiado eso es aberrante jugar con las almas de los demás en la palma de tu mano ¿no sientes lo al mes mínimo arrepentimiento? me arrepiento mucho de no haberte matado personalmente en la casa de cáncer ahora déjame compensar ese arrepentimiento bien vamos allá chicos consonancia antigua polvo de diamante lo siento pero ya se los dije no son piezas para derrotarme esto no será suficiente así que toma esto espectros contra espectros o más bien almas contra almas ahora sí máscara de la muerte es hora de enfrentarte es hora de enfrentarte como lo merece Ryo Seiken a ver que te parece esto aún sobrevives máscara de la muerte lo lamento pero ya no podrás sobrevivir mucho más esto se acaba aquí y ahora esto se acaba aquí y ahora ¿qué sucede? es hora de dormir es hora de dormir a esas almas es hora de dormir no 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 A ver, ¿qué les parece esto? Esto ya se terminó. ¡Mueran! Sí, tal vez hay algunos de ustedes, chicos y chicas, que ustedes están mucho más avanzados de lo que vamos en la historia. Hay un anime gamer que inclusive me está diciendo constantemente que él ya está con Camus. No sé si ya lo has podido derrotar, amigo. Pero espero en verdad que algo hayas hecho. Se pone a sonar mi teléfono cuando no debe sonar. Disculpen, chicos, por ese sonido de teléfono. ¿Tú fuiste invocado por cáncer? Me voy a encargar de que ese teléfono deje de sonar, chicos y chicas. Pero es que no quiero que se pierdan nada de la historia. No quiero que se pierdan absolutamente nada de la historia. Aquellos que mueren en mis manos se convierten en mis títeres. No tienen más remedio que obedecerme. Ah, qué buen gesto de tu parte, que sientas simpatía por ellos. Porque muy pronto te unirás. Eso ya lo veremos, Máscara de la Muerte. Ah, unos cuantos caballeros muertos no me van a hacer nada. Vamos. Bueno. Saints femeninas. Tomei, Sto. Tomei, Sto. Tomei, Sto. Tomei. Máscara de la Muerte está muy lastimado. Así que mejor acabo esta batalla antes de que esto afecte más. Máscara de la Muerte, otra vez nos encontramos. ¡Consonancia antigua! ¡Consonancia antigua! ¡Polvo de diamante! ¡Rayos! Están a punto de matarnos, chicos. Esto se está poniendo intenso. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto, herda de Cassiopeia! No me gusta mucho el diseño que le pusieron a las Saintias en esta... En este juego. Eso sí, porque no llevan el diseño original. Sino que llevan un diseño muy genérico. Como por ejemplo, Shaolin de Osa Menor tiene ositos en las manos. O sea... No me parece tan genial que hicieran eso. Pero bueno, a lo mejor a ustedes sí les gusta, chicos. Bueno, han asesinado a Máscara de la Muerte, chicos. Pero nosotros seguimos en pie. ¡Desaparece, herda! No me van a derrotar. No son piezas suficientes para derrotarme. Ahora solo queda uno. ¡Muere! ¡Juega a su Ryo Seiken! Perdiste, Máscara de la Muerte. Si liberas a estos fantasmas y los dejas regresar en paz, Eterno podría perdonarte. ¡Qué lástima! Aquí en la colina de Yomotsu, mi fuerza se recuperará muy pronto. Y tarde o temprano te agotarás y te consumirás como tormadura. ¡Cállate, gusano inútil! Observen cuidadosamente. Les mostraré mi verdadera fuerza como Máscara de la Muerte. ¡Tengan esta inútil pelea! ¡Adiós, Shiryu! Las oraciones de Shunrei. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo es que esas voluntades pueden pasar por aquí a través del tiempo-espacio? ¡Esto es muy molesto! ¡Es inútil rezar por alguien que ya está muerto! ¡Shunrei! ¡Máscara de la Muerte! ¿Qué has hecho? Las ondas infernales pueden viajar a través del tiempo y el espacio para golpear a un rival. En otras palabras, acabo de matarla. Es sorprendente que la oración de una chiquilla en el reino de los vivos pueda haberte escuchado y haberse escuchado en el inframundo. ¿Qué? ¿Tú lo hiciste? Yo, Shiryu de Dragón, nunca he odiado a nadie como tú. ¡Máscara de la Muerte! ¡Tocaste mi Gekirin! ¡Pagarás por esto cuando te derrote! Bien, ahora se va a poner mucho más peligroso que antes, chicos. Así que la primera que hay que derrotar es Aherda de Cassiopeia. ¡Consonancia antigua! ¡Para! 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 Un personaje bastante peligroso. ¡Yokaro! ¡Yokaro! ¡Bien! ¡Ello es la siguiente! ¡Yokaro! 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 ¡Yunicorn Galopo! Todavía permanecieron con vida. ¡Aurora! ¡Máscara Boreal! ¡Máscara de la Muerte! El tercero va a ser el Monsters. De eso estoy seguro. ¡Consonancia antigua! ¡Esta! ¡Eira! ¡Esta! ¡Va! ¡Esta! Bien, hasta ahora vamos bien chicos Se va a dormir Excelente Eso es todo lo que tienes Ya no tienes ninguna sombra Ninguna sombra sobre la cual extenderte ¡Aurora Boreal! ¿Qué sigue? Sí, sabía que era este monstruo Oh, un ataque bastante poderoso Así que eres un enemigo bastante temible Entonces, quiere decir que no debemos de subestimarte Creo que de hecho el que se quedó dormido fue él ¡Consonancia antigua! Primero atacamos al más problemático Después ellos serán cosas fáciles Destruyó uno de los tentáculos Eso no fue una buena elección Aparece Ahora sí que empieza la diversión Cayendo el más poderoso Ya los demás son Y aún así Necesitamos ¡ BAja! ¡Agela! ¡Buenos! ¡Buenos Kings mis adiós! A la Dana de los enpién ¡Viva! ¡Viva! ¡Ranquí! ¡Oraba! ¡Viva! 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 Cayendo este, ya los demás van a ser súper fáciles, chicos. Espero que estén listos para morir. ¡Aurora Boreal! Bien, a ver qué les parece esto. De hecho, he sabido que Máscara de la Muerte en este juego es un personaje bastante genial, la verdad. Bastante fuerte, al igual que Afrodita de Pisces. ¡Levántate, Máscara de la Muerte! Mi ira no se apagará hasta que acabes con tu vida. Aquí en la entrada del inframundo tengo espectros ilimitados. ¡No! ¡No puedo! ¡Tú también serás destruido! ¡No! ¡Alto! ¡Ni lo pienses! Mientras lleve puesta esta armadura de oro de cáncer, tendré una defensa suprema. ¡Ni diez mil golpes me harán daño! ¿Qué? ¡La armadura de oro me abandonó! A causa de tu corazón malvado, la armadura de oro cree que ya no tienes el derecho de ser un caballero de oro. ¡Vuela, dragón divino! ¡Vuela hacia el horizonte! ¡No está el doco! ¡Los ataques de Máscara de la Muerte no tendrán ningún efecto cuando ya esté cerca! ¡Sonre! ¡Estás a salvo! ¡Siri ganó! Bueno, algunas cosas escojan creer en milagros y los milagros los elegirán a ellos también. Como las personas. ¡Continuará! Y bueno, hasta ahí vamos a llegar con el video de hoy, chicos y chicas. Así que si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete. Activa la campanita de las notificaciones para que cada que estemos subiendo algún video o algo por el estilo se te estén notificando hasta tus dispositivos. Esto se está poniendo cada día más interesante, más genial, chicos y chicas. Yo estoy bastante emocionado con estas sagas. Así que bueno, lo único que no estoy emocionado es que dan relojes a cada rato y eso es muy molesto. Pero fuera de eso, vamos cada vez mejor y mejor con esta historia. Bien, vamos a subirle el poder a este personaje. Bueno, me quedan exactamente 50, así que vamos a tomar uno más. Así es, chicos, ya para tenerlos en nivel 40 y seguirlos subiendo hasta el final. Porque sin duda es bastante peligroso el no tener asignado nada de esto. Bueno, y esto se está poniendo más intenso ahora cada vez más. Ahora ya están estos poderes aquí que se pueden equipar. Que es Cosmos Divino. Y que está bastante interesante. Bueno, aquí hay que asignarle uno. También, excelente. Y excelente, bien. Bueno, ya tenemos a Máscara de la Muerte más fuerte que nunca. Ahora, yo sé que hay una guía para todo esto. Así que, pues sin duda sé que en su momento lo vamos a hacer. A ver, vamos a invocarla. Vamos a dar una Yunde Camaleón. Porque juntamos todos sus fragmentos. Bien, eso está súper genial, chicos. Pero bueno, mándame tus mensajes. Ya saben, chicos y chicas, que los quiero muchísimo. Hasta aquí vamos a llegar con el video de hoy. Pero sin duda vamos a tener más videos durante la semana. Así que bueno, yo soy Maximus de Géminis. Y les mando un fuerte abrazo con Tommy Cosmos. Desde la casa de Géminis en el Santuario. Nos vemos hasta el siguiente video. Anime Gamers. Bye, bye.